Grisia, la conquista Grisia. ¿Qué tú crees? Buena vida, la tenemos. Está todo hecho aquí ya. Ahora aquí sí que hay nada. No tiene mucha sentida, ¿no?, con que estar así en castillo. Los caramelos. Una trampa, tiene que haber aquí. Bien soldados. Pega, mucha gente pega. Pega, mucha gente pega. Bueno, sé que me he metido aquí y aquí no es, pero bueno. Vamos a los dormitorios. No se ve nada más. Vamos a ir al trono. Vamos a ir al trono. Así que fuera. Tengo el espacio. ¡Arriba, arriba! Tenemos que ir arriba. ¿Y dónde están las escaleras? Vale. No hay enemigos. 2 menos. ¡Ojo las espadas! ¡Las míticas espadas! No falta ningún enemigo típico. Por ahí me dicen. Aquí tenemos esto. ¡Ojo, ninjas! ¡Un Shuriken! ¡Venga, Paco, que son de los tuyos, tío! ¡Vamos a mí! Es un ninja también. ¡No! ¿Cuántos son? ¡Nos cuatro, no? No se ve claro la copa y el jarrón. Y la copa y el jarrón. Y el jarrón. ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Dale, esta castilla! ¡Coco caído! ¡Dale, por favor! ¡Un pauser! ¡Dale, termina! ¡Día de la salamandra! ¡Ahora! Vale... ¡Dale! ¡Uso Colaredo Bafalco! ¡Uso Colaredo Orbni! ¡Ahora Venito para Ángela! ¡Ahora! Y para delante. ¿Y esto qué? Oh... 100 loot 3. Ahora sí que parece que estamos ya... en la salita. Mira, yo me he recuperado y aquí había esto. ¡Ah! ¡Pasa-lan! ¡Masotados! ¡No me lo atrapan en mi! ¡Que me dejen! ¡No me dejen! ¡Ok! ¡Pasa-la! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! No, son los ataques especiales de ellos. No, son los ataques. No, son los ataques especiales. No, son los ataques especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas geniales! ¡Galmillos, asesinos y más enemigos! La verdad que está haciendo un capítulo bastante cargado de enemigos junto con lo de Cepi Bastante acción en este camino ¡Habrá caído! ¡Ojo, que ataca! Creo que está muy necesitada al poder ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, es verdad que no te enganches! ¡Vamos! 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 No lo sé. Lo siento que hemos tenido un nivel justo con Angela y Durand. A ver, es que estoy aquí un poco ahora mismo. Vale, vengo de aquí. A ver, no. Hasta la final está ahí. Están esos tres soldados. Curetura lateral. ¿Más ninjas, tío? Claro, si no. No, no. ¡No! ¡Yah! ¡No! 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 ¡Por mí es el deURAND! ¡No! ¡Estamos aquí oculto! Esta la sija de herida. Para debajo, aquí. ¿Y un grano de aquí? Aquí es donde he venido. He dado la vuelta a esta estúpida. Aquí sí que hay una sala. Subir el objeto. Aquí se puede venir el palco. Aquí está. No, no, no. ¡Hagan! 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 ¡Whaaaab! ¡Fuera que estaba aquí! ¡Nos vemos fútbol! En esta clase de guerra ¡Oh! ¡Nos vemos nada aquí! ¡Garras de Triton! ¡Liz! ¿Y vosotros? ¿Seis Bill y Ben? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Maldición! Tenemos compañía. ¡Hemos de informar a Villalona cuanto antes! Muchas gracias por vuestra ayuda. La jefa de los enemigos está en la habitación de ahí. El señor de los enemigos está en la habitación de ahí. ¡Tengo que ir! ¡No te vayas! ¡No digas tonterías! No vas a ir a ningún sitio. Estás herida. Esa es de tus súbditos y otras amazones si murieras. Espera aquí. Nos encargamos del resto. ¡Alteza! ¡Muy grande Falco! ¡Pero prometí que vengaría a mi padre! ¡Pero no! ¡Pero no me ha agradado la realeza! ¡Pero valoro el sentido de la felicidad! ¡No puedes desfraudar a quien ésta admira! ¡Pero no debes hacer a los demás! ¡Hazme caso y no te arriesgues, por favor! ¡Nos vemos! ¡Ya no! Pues vamos a por ella. Bueno, a partir de ahora veréis un corte en el vídeo. Veréis que he cambiado los niveles de los personajes. A continuación viene un enemigo que con el nivel actual que tenía en la parte del vídeo, nivel 19, me costaba una barbaridad. Así que he estado subiendo a los personajes durante un tiempo en este castillo, hasta alcanzar este nivel 25. O sea que creo que ese killer va a vencer a este enemigo. Así que vamos a enfrentarnos una vez más. Porque ya veréis que es un enemigo bastante complicado. y que pide muchos problemas. Como veis ocupa casi gran parte del suelo. Y ese es el problema. El principal problema es que Genoa, nivel 22, se le medido bastante poderoso. Veis que ocupa gran parte del suelo. Y no encuentro debilidad ninguna. Ningún tipo de procuro. No son parte de Angela ni nada. Así que los ataques tienen que ser físicos. Y por algún momento podemos seguir haciendo bastante daño. Pero luego cambiar a la dinámica y empezar a atacar bastante. También he aprovechado para mejorar un poco el equipado de algunos de estos personajes. Este tiene una fe pequeño. Y que el ataque suyo ocupa gran parte del escenario. Vamos a darle la raíz curativa a Durant. Y veis que Angela ya está muy, muy afectada. Porque también se lanza estos soldados. Vamos a tirar a Angela, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a coger Falco, vamos a hacer especial de Falco. El enemigo no vamos a tirar todavía ni un cuarto todavía. Y ya veis que ya está liado bastante duro. Vamos a intentar coger esas cositas azules de habilidad. Para hacer otro ataque como bien. Un Falco. Vamos a hacer con furos. Vamos a intentar hacer esas cortes furtivos. Vale, eh. Eso ha sido un buen golpe, eh. Vamos a cambiar a Angela. Y con Angela lo mismo. Especial. 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 Vamos a hacer este ataque. Y ahora vamos a cambiar a Durant. Este ataque especial. Lo vamos a saltar este ataque. Lo vamos a saltar este ataque. Este ataque. Especial. De Roca. No es un enemigo típico de las otras hermanas que le da un poquito de conjuro, en el momento los tres que tenemos con la Lumbina, Splendid y Cephyro pues no lo han hecho. Vamos a ver si conseguimos sortear estas lanzas. Estamos aquí, estamos cerca de la mitad de ese enemigo de Genoa que está haciendo muy bien, muy bien, muy difícil. A ver si ponéis a su lado esta parte, no es la partida bastante. Voy a pasar el enemigo. Vamos a hacer los diseñantes, vamos a recuperar a nuestros compañeros. Vamos a agotar los caramelos, después agotaremos ya los chocolates y por lo que digo pues no. Tengo bastante más enemigos, pero he visto que por ejemplo aquí a Puerto Marina, compré bastante equipación pero dejando un minuto, dejando de copas y más. O sea, hemos tenido como 50 copas a lo que sea. Después no se quede el juego, pero además se queda en reserva. Lo que vamos a hacer es que el cambio de golpe ya tenemos al aumento de la mitad. Y ya os digo, cuando el único nivel 19 es imposible gastar todo, wow, hasta la caiga. No es que le ha caído, a recuperarlo. Vamos. Venga, Falco. Falco le meten un recinto de casi, casi de ataque. Ojo, ojo, que perdemos el drama. A ver, Acila tiene doble. Acila tiene doble. Vamos allá, Acila. No. Acila a 260, casi 30. A ver si esta vez va a la Oña y tenemos que liberar este castillo de las fuerzas de Neval y Isabela. Vamos a tomar medidas ¿vale? Tengo que ponerse en oto a y yo tengo que ponerse en oto a y yo tengo que ponerse en oto a y yo... Es tu mismo lugar Venga a correr Ahora utilizamos a Falco cuando tenga un ataque que ha sido tú. Ahora vamos teniendo, otra vez está igual, eh. Venga, Falco. Ahora vamos a hacer un pequeño. Tranquilo, tenemos raíz cura, tío, para nosotros. Ya no tengo el ataque. Venga. Ahora se va a hacerla. Vamos a hacerla. Venga, lo tengo. Me voy a jugar con Falco, eh. Vale, está echando un muerto y está al punto. Ya está. Ya lo tenemos. Por fin, ya no me va a caer. Seis niveles, he tenido un mental casi, casi para llegar hasta aquí. Oh, me lo ponen mal hasta el final. No quiero que caiga ninguno, tío. No da la satisfacción de que caiga ninguno, me voy a ir a darte el último golpe. Bueno, ahora vamos a terminar. Ya está, por fin. Ya está. ha completado esta parte. Evidentemente vamos a grabar. Ya habéis visto que hemos superado casi las 8 horas. Falmeando... para que haya hasta este punto. ¡Vil! ¡Ven! ¡Soy yo! ¡Falco! ¡Es que no me reconocéis! ¡Despertad de una vez, por favor! No sé quién eres... Ni nos importa... ¡Vamos, ven! Apoigues, Vil. ¡Ataque secreto! ¡Fusión! Bueno... La cosa se complica más todavía. Vamos a por ellos... Espero que no sea ahora poco... ¡Nivel 23! Bueno... A ver, a ver... Tienes campo de protección... Espero que no se haga más tiempo de la puerta... Si no... Vale, aquí empieza a caer vida... Voy a tratar de evitar los puntos y después por separado... No hay más ayuda... ¡Fllll Asesin! Tienes campo de Trabal performa... ¡A 17,arreval! ¡A 18,arreval! ¡A 28,arreval! ¡Da 100,arreval! ¡An 3,arreval! ¡Coñón! ¡Afinch cescar! ¡E un doble as projects! ¡Ah! ¡Mafia! ¡Resistencia! Resistencia... ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Pero adiós! ¿Esta me ha quitado la ventaja? Es el campo G1 como así. Solo me lo hago despiste un rato. Nos ha acabado desviste ya... ¡Muy fuerte, eh, amigo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Venga, ataque! No sé que lo ha hecho a Falco o ha dejado... ¡Estacao! ¡Dale, está! ¡Estacao! ¡Hemos roto la guardia! ¡Cambia! ¡Oh, oh, oh! ¡Se han separado ya! ¡Ojo! Hay un campo de protección, a ver... Espíritu de vida... ¡Oh! ¡Han matado Durán, tío! ¡No pasa nada! Tenemos nueve copitas... ¡Ya hemos matado una! ¡Ah, será, tío! ¡Han matado! ¡No vamos a correr! Vale, los cargas enseguida, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya cae la vida más rápido. ¡Vamos! 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 ¡Papilla! ¡Perdónanos! ¡Veadum! ¿Tenemos que pelear otra vez con ellos alguna vez? ¡Ah, sí! Subimos el nivel 26 después! Muy bien. Nos han dado más experiencia este que... que Geona. Podemos grabar, ¿no? Por sacas. Muy bien dice, ¿no? Después del susto... Ahora le prevenir, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos, chavales! ¡Unos días! ¡Unas semanas! ¡Nos días! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Está cerca de este momento! ¡No! ¡Fue Cristo! ¡Y yo aquí! ¡No! ¡Nos días! ¿Había que yo lo llamaba? ¿No? ¡No te lo has llamado! ¡No te lo has llamado! ¿Qué quieres hacer? Yo soy un viciú. Yo estoy usando a la muerte de Águila. ¡Dios! ¡No te lo has llamado! ¡No! ¡No te lo has llamado! Este desastre es muy濃oso, ¿no? ¿Puedes matar a mí? ¿Qué? ¡No! 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 Están matadas... Ahí está Liz. Gracias a vosotros hemos conseguido retomar la ciudad. No existen palabras suficientes para agradeceros. A pesar de haber salvado el reino, Eduardo que me supone haber perdido a mi padre... Isabela, digo, Belladonna ha lavado el cerebro a mis amigos. Viene, ve. Están manejando a todos los habitantes de Nebra como si fueran marionetas. Belladonna, esa bruja no sólo me ha arrebatado a mi padre y casi me reino, sino que ha capturado a mi hermano. No se lo perdonaré jamás. Liz, escúchame. Sé que ansías venganza, pero si logras eliminar a Belladonna, veis que puedes servir la vida de mi una inocente. Dame tiempo para encontrar una solución. Con la espada de Mana, sé que puedes salvar a Jessica. Por eso tenemos que encontrarla. Esa tal Jessica es tú, perdona, olvídalo. Comprendo la situación por ahora. Mis paisanos sí vamos a intentar centrar en reconstruir nuestro reino. Gracias, Liz. Entendido. Y por eso... Nosotros también no deberíamos construir un país. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Nosotros no deberíamos de defendernos. Alteza, no volverán a tirar el premio del reino de Missy. Además, las abarmaderas ya no pueden afectarnos. Nuestro próximo objetivo consistirá en entrar con el príncipe Elliot. Alteza, te rogaría que permaneceras en la ciudad para poder mirar a tu pueblo. Gracias, Liz. Me consta que estás muy preocupada por el príncipe Elliot, Capitana. Deja que nosotras defendamos la zona y encárrate de su busco. Si sabemos que no te gustaría estar mano sobre mano en la ciudad, mientras los amazonos intentan liberar al principio de los garros del enemigo. ¿A que estoy en lo cierto? Sí. Muchas gracias, Eloisa. A todos. En realidad, encontraré a Elliot y le traeré de vuelta. Y de forma que podamos reconstruir Prisia, ciudad de la ciudadela, por mí. Ciudad de la ciudadela, por mí. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Buen viaje, Capitana. Gracias a ti. Partiré en busca de mi hermano. Muchas gracias por vuestras y mi estimado le ayuda. Espero que nos volvamos a cruzar en el futuro. Gracias a ti. Muchas gracias. Liz. Ojalá. Ureba. ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Ahora, ya que contamos con la ayuda del espíritu del viento. ¿Qué tal es que regresamos a Val Sena y hablamos con el rey insignia? ¡Muy bien! Pues lo vamos a dejar aquí. Justo en las puertas de Prisia. Hemos conseguido completar la liberación. Liz va en busca de su hermano Elliot y nosotros nos volveremos a volver a hablar con el rey insignia. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! Qu 메thanía! Ojalá water para el estrés! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Ning Dieu соца. ¡Hastaוט! Mesguida deилось Rolling. ¡Gracias! Ojalá mucho alegría ére確ana! Y South Korea, conлиз美國 a学í una gran parte del miedocher.